¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo muy feliz de volver a conectarme con todos ustedes. Bueno, les doy la bienvenida a mi canal La Protagonista. Pues aquí encontraremos muchos tips y consejos acerca de cómo cuidar tu corazón, de cómo crecer en tu autoestima, de cómo superar esos miedos y cómo quitarte todos esos límites, esos pensamientos que te limitan para lograr lo que tú quieres. Y este video en especial ha sido hecho para ustedes, los varones, para ustedes, para toda esa legión de chicos que me siguen desde hace muchísimo tiempo. Ya saben que mis redes están abiertas, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto aquí mi canal La Protagonista. Y después de leer tantos y tantos mensajes donde me solicitan este tipo de tips, pues este video es especialmente para ti. Si sientes miedo, si sientes temor, si no sabes cómo abordarla, si te sudan las manos, si te tiembla el cuerpo, si te falta la respiración, pues aquí en este video te enseñaré algunos consejos de cómo hacer para conquistar a tu chica ideal. A nosotras las mujeres nos encanta que nos respeten. Más allá de los piropos, más allá de la coquetería, más allá de las palabras lindas, de la presencia varonil de un hombre, nos encanta que nos respeten. Pero a veces que nos respeten tanto no es de muy buen agrado. Si te pasas más de la cuenta y más del tiempo respetando a tu chica ideal, corres el riesgo de quedarte en la frenzón y eso no nos conviene. Lo que queremos es llegar de frente a su corazón, apuntar con una flecha y llegar directamente al corazón de tu chica ideal. Entonces, eso quiere decir que debemos ser más listos, un poquito más atrevidos, un poquito más aventados para llegar a ella, para conquistar su corazón, su alma, sus sentimientos y que todo el tiempo piense en ti. Mantenerse en la frenzón está bien, pero solo por un tiempo, no todo el tiempo. Eso solamente podrían ser algunos meses o digamos que hasta un año o año y medio. Pero si te mantienes en la frenzón durante 3, 4, 5 años, nunca saldrás de allí. Es mejor que te pongas las pilas y que actúes inteligentemente. Si quieres conquistar el corazón de tu chica ideal, tener un buen sentido del humor puede ser un punto muy importante a la hora de conquistar su corazón. Pues un tipo aburrido, apático, que no tiene mucha diversidad de palabra, que no tiene muchos temas con el cual ella se pueda sentir identificada, podría tornar un poco aburrido. Entonces alejaría la posibilidad de que conquiste su corazón. Así que aprende a tener un buen sentido del humor y tomarte las cosas con liviandad, con flexibilidad. De esa forma atraerá su atención. Interésate por las cosas que a ella le gustan. Por ejemplo, estilo de música, qué libros lee, si le gusta ir a conciertos, qué tipo de comidas, podría ser también deportes, puede ser que a ella le gusten mucho los deportes, que vaya mucho al gimnasio y por ahí podrías matricularte en el gimnasio donde ella va, así la tendrías más cerca, podrían tener más interacción. Y no solamente tendrías que esperar a la noche, a salir, un fin de semana o algo parecido. Así que ponte las pilas y empieza a averiguar cuáles son sus gustos y así poder tenerla más cerca de ti. Aprende a coquetear. No solamente se trata de que te guste, de que quieras compartir con ella, de que la quieras tener a tu lado mucho tiempo. El hombre coqueto, el hombre juguetón, el hombre que te parpadea de vez en cuando en los ojitos es muy atractivo. Está bien ser serio, está bien ser una persona inteligente, pero eso no te debe de restar el lado coqueto, el lado alegre, que un hombre puede mostrar a una chica. Eso la entretiene, eso se presta para el juego del amor. Ese tipo de forma de ser se presta para hacer más divertida la conquista. Así que ya lo sabes, si quieres conquistar el corazón de tu chica ideal, aprende a coquetear. ¿Te has puesto a pensar si de repente el estilo de ropa que tú usas le agrada del todo a la chica de tus sueños o tu chica ideal? ¿Cómo puedes saberlo? Invítala a comprar ropa. Dile que necesitas unos tips, que necesitas unos consejos, que quieres cambiar tu clóset, que necesitas un nuevo atuendo, un nuevo aire y que probablemente sus gustos puedan ser los adecuados para ti. De esa forma te vas a enterar si realmente le gusta como vistes. Probablemente ella esté pensando acerca de ti que eres interesante, que eres inteligente, que eres un tipo que le gusta, pero sin embargo la ropa que usas no le agrada del todo. Entonces, esa es la oportunidad para que tú sepas si eres todo el conjunto que ella está buscando y si en ese momento tú abres tus posibilidades, te abres a nuevas opciones y aceptas algunos consejos que ella te pueda dar, la vas a tener más interesada en ti. No te estoy diciendo que cambies por ella. Lo único que te estoy aconsejando es que aprendas a hacer combinación entre tus gustos y los gustos de tu chica ideal. Probablemente los colores que uses o las formas de las cuales estés acostumbrado no terminen de encajar tanto en su mirada y que esta oportunidad que tú te darás con ella ayude a tenerla más cerca de ti. ¿Tiene sentido? Si eres de los que le encanta comer, si eres de los que le fascinan las papas fritas y el pollo a la brasa, pollo a la brasa es un plato peruano para quienes nos están mirando desde fuera. Si te encanta la comida criolla, ojo que también son platos muy típicos de aquí de Perú que son deliciosos pero engordantes. Y ella no tanto. De repente ella es de las que se cuida. Sería bueno que tomes atención de cuál es la forma de comer o cuál es el estilo de comida que más agrada a tu chica ideal. Digamos, para compensar un poquito. ¿Qué tal que ella es de las que come lechuga y de las que come pollo a la plancha nada más y todo lo que te ve comer se le antoja y le provoca y de pronto se siente frustrada cada vez que sale contigo? Eso quiere decir que tú debes aprender a ser empático en ese sentido con ella. Siguiente punto que me parece también muy importante. Si ella está acostumbrada a dormir a horas rígidas, digamos que tiene un horario específico en que tiene que levantarse todas las mañanas, yo entiendo que el proceso hormonal, esas ganas de quererla tener en el teléfono o textearse hasta altas horas de la noche, no se envuelve. Pero debemos respetar el sueño de los demás. ¿Qué quiere decir? Que si la mantienes despierta hasta muy tarde, al día siguiente la pobre mujer va a estar muerta del sueño, va a estar aburrida, va a estar fastidiada y no va a poder hacer sus actividades con normalidad. Esto va a significar que en lugar de tener un lindo recuerdo acerca de ti, de haber hablado la noche anterior, va a estar fastidiada y probablemente se sienta incómoda de tener que hablar contigo hasta tan altas horas de la noche. Así que respetemos el sueño y ya en un siguiente video hablaré acerca de el dormir bien. Pero no la mantengas hasta tan tarde despierta para que ella pueda realizarse el día siguiente. Hazte extrañar. ¿Qué quiere decir esto? No estés el 100% disponible cada vez que ella te llame o te escriba. Haz tu vida. Cuando uno mantiene su vida ocupado con otras cosas, situaciones, estudios, circunstancias o personas, te vuelve una persona interesante. Entonces, Aleya, no encontrarte siempre, siempre, siempre la hará pensar y hará que piense un poquito más en ti. Entonces, hacerse el interesante inteligentemente y no a propósito crea una especie de... incógnita, crea una especie de atracción más de la cuenta. Y como la canción de Ricardo Arjona dice Dime que no me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Pues igual ocurre con nosotras las mujeres mantenernos en vilo, mantenernos así como en el qué pasará o en el si estará o no estará o si me contestará o no es un juego del amor muy interesante, muy importante para ponerle esa pizca que necesitamos de atracción hacia ti. Así que no es que te hagas el interesante a propósito pero haz tu vida interesante y no estés 100% todo el tiempo cada vez que ella te busca. Siguiente punto Conoce su entorno social y tráela también a tu entorno social. Es vital que conozcan ambos en qué círculo se mueven. Si tú la quieres para que sea o que pase de ser tu chica ideal a ser tu chica real dale la seguridad de que conozca tu entorno social y que ella también tenga la oportunidad de sentirse cómoda o no sentirse cómoda en tu entorno social. Probablemente tú sí seas un tipo interesante con el cual ella quiera compartir sus tiempos, sus días, sus años pero probablemente tu entorno social no sea el espacio o con quienes ella quiera compartir mucho tiempo. Entonces dale la oportunidad de que ella conozca tu entorno y tú también date la oportunidad de conocer a sus amigas y a sus amigos. ¡Ajá! El siguiente punto habla acerca de la familia. Hazte amigo de sus hermanos o de sus hermanas. Caerle bien a la suegra es un porotazo pero no seas obvio hombre de Dios. Si la chica de tus sueños si tu chica ideal descubre que estás haciendo todo lo posible si estás sobreactuando en caerle bien a la mamá o a la familia te pondrá la cruz pues nada que no sea genuino podrá acercarte a la persona que quieres a la persona que deseas a la persona con la que quieres compartir mucho tiempo de tu vida. Sé genuino sé sincero si le caes bien a la suegra tendrás la mitad de la batalla de la batalla ganada. Redondeando la idea debe ser inteligente debe ser un tipo gentil amable respetuoso debe ser astuto debe ser un tipo de buen humor que te guste lo que a ella también le gusta que tengas buenos sentimientos pero sobre todo que seas genuino nada que no sea genuino podrá atraer a alguien que realmente quiere tener una relación bonita y sobre todo permite que ella logre admirarte sea un tipo progresista un tipo que quiera tener algo bonito algo serio y este video está hecho específicamente para personas de buen corazón por favor por humanidad no usen estos consejos para lograr llevarse a la cama una chica y después dejarla tirada como cualquier cosa ese no es el objetivo de este video así que le hablo a las personas de buen corazón y hagamos que mucha gente logre conquistar a su chica ideal de la mejor forma dejemos de lado los egoísmos y los egos que lo único que nos lleva es a sentirnos vacíos yo abogo por esos buenos corazones y así como estos consejos hay millones y millones de consejos más que podría pasarme todo el rato dándotelos sin embargo creo haber separado algunos de los más importantes y que te ayudarán en la conquista de tu chica ideal comparte este video con tus amigos para que más gente se entere de que este canal existe este canal se llama La Protagonista porque la protagonista o el protagonista de tu historia eres tú mismo yo te invito a suscribirte activar la campanilla para que te enteres de los siguientes videos que voy a subir sígueme en todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí en este momento te invito a dejar tu comentario debajo de este video prometo que pronto lo voy a responder y una vez más muchísimas gracias por tu acompañar muchas gracias por tu compartir muchas gracias por estar viendo este video estás en mi canal La Protagonista y quiero dejarte todo mi cariño todo mi amor y decirte que nos vemos en el siguiente video chao